Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias. Llegamos al lunes 7 de febrero. Y continúan las lluvias sobre la República Dominicana, sobre Puerto Rico. Va a seguir lloviendo durante las horas matutinas. Aquí en lo que es la República Dominicana también se ve un ambiente lluvioso en la parte este, el nordeste, el centro del país. Así que un ambiente de abundante nubosidad y lluvias es lo que vamos a tener en las horas matutinas sobre la República Dominicana, con tendencia a incrementarse en la tarde. En este pronóstico usted va a encontrar todas estas informaciones analizadas, el por qué están sucediendo, dónde se localiza la vaguada, hasta cuándo estarán estas lluvias. También lo vamos a ver al final de este video. Espero que me dediquen estos 7 o 8 minutos para que usted pueda planificarse para esta semana. Que repito, será lluviosa en la República Dominicana. Los próximos 10 días de este mes van a ser lluviosos. Así que un ambiente de lluvias vamos a tener nosotros por lo menos hasta la mitad de este mes aquí en el área del Caribe. Antes de recordarle suscribirse al canal. Si usted es de los que me sigue y no se ha suscrito, pues yo le pido el apoyo, que se suscriba, porque de esta manera las informaciones meteorológicas usted las va a recibir de forma automática activando lo que es las notificaciones. Miren ustedes cómo amanece lo que es el Atlántico y el Caribe. Ayer le mostraba las condiciones que se daban aquí, el sistema de alta presión que estará dominando toda esta zona. Aquí se ve la zona de la vaguada en el día de ayer incidía. Y hoy lo que se puede observar es que en esta parte de las islas de Barlovento, aquí hay divergencia en altura. Está generando mucha nubosidad y esa nubosidad el viento se encarga de transportarla hacia el oeste y es lo que está pasando en esta parte de Puerto Rico y también sobre la República Dominicana. El sistema frontal ya le mostraba muy alejado en esta zona. No va a tener incidencia sobre lo que es el Caribe Central. La incidencia mayor será en la parte central y occidental de Cuba. Observemos la condición en altura. Aquí se puede ver bastante bien lo que ya le explicaba. Se ve una circulación ciclónica en la tropófera media alrededor de los 5.000 metros, 5.500 metros de altura. Pero ¿dónde está el área divergente? En esta zona. Mire cómo se ve el viento bastante fuerte a esa altura. Esto está perturbando la atmósfera en las capas bajas. Le decía que está aquí en las islas de Barlovento, en esta parte que son las islas de Barlovento. Ahí se forma nubosidad y ya es impulsada hacia el oeste. Y por eso Puerto Rico en el día de hoy mantiene estas condiciones como también República Dominicana. Observando el agua precipitable podemos ver exactamente dónde están esas concentraciones de humedad. Y desde las Antillas Menores, Puerto Rico, República Dominicana, ya más tarde la parte de Cuba y Jamaica también estarán recibiendo abundante humedad. Como también nuestros hermanos de Haití, que hoy en el día de hoy también Haití va a tener abundantes lluvias. De acuerdo a algunas herramientas que he analizado, que no lo muestro acá para no cansarle mucho y que el pronóstico sea más corto. Pero sí también Haití va a recibir abundantes lluvias. En la parte de la costera caribeña de República Dominicana se ve abundante nubosidad moviéndose hacia el oeste. Pero suficiente con la que estará llegando del nordeste y del este para que también hoy en la tarde se incrementen las lluvias. Así que estará lloviendo en las horas matutinas y en la tarde también se incrementarán las precipitaciones aquí en lo que es la República Dominicana. Vamos a ver en esta imagen ampliada, la imagen satelital ampliada a esta hora de la mañana, cómo se observa lo que es la situación aquí en Puerto Rico. Aquí usted puede observar donde está el área divergente, mire lo que se está generando. Abundante nubosidad y estas lluvias estarán afectando a Puerto Rico en las horas matutinas. Así que si Puerto Rico en esta zona ha tenido inundaciones, hoy en la mañana van a continuar esas condiciones de inundaciones en lo que es la Isla del Encanto. Durante esta mañana va a seguir ese ambiente de nubosidad hacia el oeste. Y sobre la República Dominicana usted puede observar cómo amanece la zona del Seguato Mayor, esos sectores de Miche, Sabana de la Mar, la parte de la cordillera oriental. También Sabaná va a estar recibiendo lluvias. Ya a eso de las 9, 10 de la mañana se ve que el ambiente, estas lluvias se trasladan a estos sectores de Monseñor Noel, como La Vega, Constanza, Jarabacoa y también hacia Santiago de los Caballeros. Y la línea noroeste también se va a ver muy nublada. Puerto Plata amanece con lluvias, esos sectores de Luperón, como también hacia la parte de la playa de la Ensenada, esa zona, esa parte frontera de Monte Cristo y con Puerto Plata. En esta zona costera también va a estar recibiendo precipitaciones hoy en la mañana. El ambiente va a seguir cargándose de mucha humedad. Y en la tarde, con ese poquito de calor, más las condiciones que tenemos en el ambiente sobre la República Dominicana, se van a generar precipitaciones significativas. Así que desde ya, agarre su paraguas porque en el día de hoy va a tener que usarlo desde muy temprano. Si usted está en el este, aquí en la capital, ya a partir de las 9, 10 de la mañana, más tardar 11 de la mañana. Se espera que en el Gran Santo Domingo estén ocurriendo precipitaciones, como también en sectores del centro y occidente del país. Dando una mirada a lo que son los visualizadores del modelo de lluvias, podemos observar lo que estará sucediendo ya a partir de las 11 de la mañana. Toda esta energía que se está moviendo en esta zona del área del Caribe va a moverse hacia el oeste y estará dejando lluvias sobre la zona de San Pedro de Macorís, la Romana, muy temprano aquí en estos sectores turísticos de la zona este del país, toda esta parte de Punta Cana e igualmente Vayaíbe, la Isla Saona. Aquí en estos sectores de la Romana también se esperan precipitaciones. Ya le mostraba en la imagen satelital que en esta parte costera del Atlántico, aquí sobre Samaná, esos sectores de la cordillera oriental, también estaría recibiendo precipitaciones. Hacia la parte de la línea noroeste también se esperan lluvias, pero el ambiente en las horas matutinas ya usted puede observar que será lluvioso. Y si damos una mirada hacia lo que es la Isla del Encanto, usted puede observar que Puerto Rico, esa nubosidad que le estará afectando a ellos en la parte del sureste de Puerto Rico, acá va a estar dejando precipitaciones. Y mire cómo está ese viento, es un viento del este franco. Se puede observar en estas láminas que son la simulación del viento. Por eso es que todo lo que se forme en esta parte va a llegar a la República Dominicana, igualmente en estos sectores del nordeste de la República Dominicana en el día de hoy. Vamos a ver ahora lo que será el pronóstico en la tarde y parte de la noche. El modelo europeo no presenta un ambiente lluvioso a partir ya de la una de la tarde. Esta es una proyección para las cuatro de la tarde. Usted puede observar que en esta zona del Seiguato Mayor, los Haitíse, también hacia la parte de San Pedro de Macorís, aquí en el Gran Santo Domingo estará lloviendo fuerte a partir ya de las dos, tres de la tarde. Igualmente estos sectores de Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, San Francisco, María Trinidad Sánchez, hacia la parte occidental, toda la cordillera central y también en estos sectores fronterizos, aquí en esta zona de Elías Piña, Santiago Rodríguez, también en el sector de San Juan de la Maguana se ven precipitaciones. San José de Ocoa también se esperan lluvias. Hacia la parte de Santiago de los Caballeros se esperan precipitaciones, pero más hacia lo que es San José de las Matas. E igualmente en estos sectores de Bauruco, en el sur suroeste de la República Dominicana y también en estos sectores acá, sectores montañosos y la parte urbana de Pedernales, no se descartan esos aguaceros en horas de la tarde porque los hermanos de Haití también en toda esta parte van a estar recibiendo precipitaciones e igualmente esta actividad lluviosa que se estará dando en esta parte de la zona fronteriza también va a afectar a sectores de Haití y República Dominicana, sobre todo en esta zona de Santiago Rodríguez, Dajabón, Restauración, ahí se esperan fuertes lluvias en la tarde de hoy. Así que el ambiente lluvioso para la República Dominicana y dando una mirada para los hermanos de Puerto Rico ya a partir de esta hora de la tarde, la tendencia es que ya a ellos le queden algunas precipitaciones en la parte más occidental, una mejoría a partir de las 5 de la tarde van a tener los hermanos de la Isla del Encanto. Así que mis amigos, esto es todo lo que hay en el día de hoy en cuanto a las condiciones meteorológicas. Esta tarde volveré a hacerle un pronóstico para actualizarle de las condiciones del tiempo ya que estará lloviendo y entiendo que las condiciones lo ameritan. Recomendación, no solamente salga con el paraguas, hay provincias alertadas, sobre todo por el asunto de las inundaciones. En el día de ayer observábamos cómo la provincia de Altagracia había sectores inundados. Las lluvias continuarán durante todos estos días, va a seguir lloviendo durante toda la semana y para la próxima semana, sea en 8 o 9 días, regresará un sistema frontal a la zona norte de la República Dominicana, muy similar a este que pasó, que dejó bastantes inundaciones, pero este podría ser mucho más peligroso porque los suelos estarán saturados, todas las lagunas y presas ya tienen agua y podrían colapsar si no se le presta atención. De todas maneras, esto lo vamos a ir viendo todos los días, por eso siempre mi recomendación de que se suscriba al canal para que estas informaciones siempre le lleguen de primera mano. Maravilloso y excelente inicio de semana para todos. Aeroambulancia ha estado presente en cada momento, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, para estar junto a ti cuando más nos necesitas. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidos Aviation Group.